¿Qué es la provincia de la provincia de Mendoza? De esta situación de crisis, a veces la llegada de la gente no es fácil como decíamos al comienzo del programa, pero de alguna manera hay que infundir esperanzas en determinado sector. ¿Cómo llega el político con esa esperanza si tu característica no es de prometer? ¿Cuál es la idea y cuál es la acción directa para decir, bueno, acá hay que optar por alguno, algún sector político, por ustedes en este caso, y de alguna manera ir generando ese entusiasmo que a veces no existe, indudablemente, ¿no? Hay ese fisismo en muchos lugares. No, pero por favor, te lo encontrás y creo que esto es no subestimar a quien al electorado, a quien te encontrás de frente. Créeme que te saben leer los ojos, que confían, que te dicen, tu mirada es dinta, no me estás prometiendo, sino me estás diciendo hagamos. Los otros días estuve en unas plantaciones de papa y la verdad es que es buscarle el mercado, porque yo ya me tengo que empezar a alejar de la uva, que no es alejar, sino es decir, bueno, sacate el chip de la uva. Avanzar en otra actividad. Sacate el de la ciruela, sacate el del durazno, porque lo conocéis, vamos, vamos. Yo siempre le digo a quienes me siguen que es muy fácil nadar en agua clara o en laguna, vamos al mar. Entonces el mar para mí es el otro sistema de producción y también es ser esa herramienta, el Estado tiene que ser una herramienta de la cual ayuda al productor. ¿Dónde? ¿Cómo? Mostrándole hacia dónde vamos. Bueno, tengo hoy día negocios que se están haciendo y que se pueden hacer y que lo estoy trabajando para quien venga, ¿no? Para quien venga de pasto, de alfalfa, estamos viendo y estoy trabajando muy fuerte con el tema de la papa, en sectores, yo tengo sectores hasta en mi mismo departamento, en los sectores de Medrano, Rodríguez Peña, son grandes plantaciones de papa. Entonces este tipo de cosas donde vos les das la diversidad, donde vos les mostrás que hay caminos distintos y diferentes sin cambiar la matriz productiva, que no se necesita cambiar la matriz productiva. No se necesita cambiar la matriz productiva. No, no. No se necesita un concepto importante porque hay algunos que creen que sí, que es necesario cambiarla, que hay que ir hacia la minería. Bien, pero mirá, estas son distintas cosas. Cambiar la matriz productiva es decirnos a nosotros que lo que nosotros hacemos no servimos. Acabo, y esto va a ser seguramente una primicia y la verdad, y necesito decirlo en tu programa, pero yo encontré dos mercados que son de Estados Unidos y Sudáfrica, donde vendemos todo, pero todo y nos falta desde nuestra bodega y nos va a seguir faltando. Es mosto y me parece que hoy día es un buen precio en dólares y que este precio son muchos camiones por semana y que lo estamos haciendo en contrato. Esto es buscar el mercado. Por eso digo que el Estado tiene que ser la herramienta. Y esto es lo que creo que cada uno de los vecinos, donde nos dirigimos, tenemos que alguien preocuparse en este trabajo y decir, hay distintos mercados y los podemos traer directos al productor y donde el productor es el que decide. Bueno, pero estamos en la actividad primaria, si se quiere. Después, bueno, vamos a la industrialización. En el caso de la vitivinicultura, en el caso de la agroindustria, no vamos a mencionar el tema porque estamos también en plena situación de crisis. Después de muchos años en los que hemos venido hacia abajo y realmente nos encontramos con una pared en ese aspecto, donde la importación nos permite o les permite a los empresarios dejar de producir aquí. Este tema hay que desarrollarlo de alguna manera. Es lo que no se entiende. Hay empresas que han importado más de lo que han exportado. Exactamente. Y que no podemos decir que no vamos a importar, porque si no, tampoco nosotros podríamos exportar. Nuestro país no importa. Está bien, tenés razón. Pero creo que hay que ser solidarios dentro de nuestro mismo país, dentro de la industria. No podés empresas que son nuestras importar mucho más vino de lo que exportás. Hay empresas que han importado 16, 17 millones de litros de vino tinto y han exportado 3, 4 millones. Entonces, y hoy día no sobre el tinto a nosotros. Estas son las cosas que hay que tener mucha atención desde el gobierno de la provincia. Ahora, son situaciones que van a tener que resolver entre lo que significa el gobernador y el vicegobernador. Por ejemplo, la situación con lo que significa la institución de la Corporación Vitivínico de la Argentina. Es decir, este tema es desde lo político realmente complejo, ¿no? Es complejo, pero es sentarse en una mesa y decir, ni discutir, si esto no está en el consenso, en el licenso, buscate tu trabajo. De todas maneras, se enfrentan desde el punto de vista del gobierno con intereses muy poderosos. Pero es que los intereses muy poderosos, se terminan en una mesa de discusión, el gobierno es muy poderoso. El gobierno es muy poderoso, tenés muchos millones de habitantes que están a expensas de tus decisiones. Por eso, si los gobernantes afectan o benefician. Yo, hoy día, soy muy poderoso, porque represento a 40.000 habitantes de mi departamento. ¿Vos te imaginás el peso que es? Cada una de mis decisiones, si no le acierto, es un perjuicio para la gente, es un dolor muy grande. Es muy difícil porque las otras, las corporaciones, no hablo exclusivamente de la COVID-19, porque a nivel nacional también existe permanentemente la presión de quienes tienen mayor poder hacia los gobiernos por, bueno, torcer algunas decisiones, siempre existe eso. Torcer unas decisiones, que se endulce una bebida con mosto y no con azúcar, torcer las decisiones. Yo sigo insistiendo, en una mesa, si no dedicaste a otro trabajo, si la gobierno está dispuesta a discutir conmigo y vamos a lo profundo y a lo que vos me querés sacar, si la gobierno quiere discutir si mañana yo soy vicegobernador de la provincia, no se quiere sentar en una mesa donde haya productores que digan lo distinto a lo que ellos escuchan, porque es muy fácil sentarse en una mesa y que brindemos, y que esté todo bien. Brindemos por lo que está todo mal y donde discutamos para que todas esas personas que están mal estemos mejor. Está claro. Claro, sí, sí, bueno, es la puja permanentemente de los intereses o del conjunto o de algunos sectores en particular, esto no ocurre solamente aquí, ocurre a nivel nacional permanentemente. Sí, pero yo tengo que darle respuesta, hay otras personas que se van a la casa, yo tengo que darle respuesta permanente a la gente y en esto no me doblo ni me quiebro, ni una ni otra, porque debe ser así, porque yo defiendo los intereses de la gente. ¿Qué tenés pensado hacer en estos próximos días hasta las elecciones, seguir caminando la provincia, falta mucho todavía por recorrer? Si te cuento te vas a cansar solamente porque te cuento, pero sí, sí, falta mucho, es la semana más intensa, es donde recorres mucho más, y bueno, dedicarle mucho tiempo a la gente que está trabajando muchísimo, a ese militante que verdaderamente hace un esfuerzo sobrehumano y que pone la cara por vos gratis, que es increíble y vaya mi reconocimiento para ellos, y sobre todo estar mucho en contacto con cámaras y con ciudadanos, y digo cámaras, cámaras de productores, cámaras de comercio, donde estamos sufriendo y donde tenemos que llegar ese mensaje esperanzador, que tenemos todos, todos, todos los candidatos tenemos ese mensaje esperanzador y tenemos que decirle que vamos a estar mejor. Por Dios que ninguno, y en esto no nos crean como una mentira, ninguno pensamos estar peor, ninguno, nosotros todos hacemos el mejor esfuerzo, a veces nos sale y a veces no nos sale. Esto es como cuando haces algo, te puede salir bien cuando lo haces, lo más simple de la vida, cuando lo haces en tu casa y vos decías, pucha, quiero que me salga bien, pero le pusiste todo el empeño y no te sale. Hay, han habido muchos gobernantes que no le han salido las cosas, no es porque no lo hayan querido hacer. Yo en este caso voy a poner lo mejor, pero lo mejor de mí, para acompañar a Rodolfo Suárez y para hacer de esto una provincia mejor. Gracias, muy amable Mario por haber compartido este momento con nosotros. El agradecido somos nosotros y sobre todo yo. Muchas gracias a vos. Bien, estuvimos con el precandidato a vicegobernador de la provincia, Mario Abel, el ciudadano del Departamento de Juvenil y Intendente, que aspira al cargo mencionado dentro de la agrupación Cambia Mendoza para las elecciones del próximo día 9.